Amigos, en este video vamos a conseguir la skin de MrBeast dorada, si Vamos a ver como la podemos conseguir jugando las partiditas Recuerden que se puede conseguir la skin dorada de MrBeast Gente, totalmente gratuita en la tienda, amigos Juegan en la tienda de Olympic Y vamos a darle, recuerden dejar un like y suscribirse si les gusta este tipo de video, amigos Si Bueno, vamos a arrancar a ver que tal nos va Gente, hay que jugar 15 partiditas En el cual tenemos que ganar todas las partidas Si no ganamos todas las partidas, perdemos Y si perdemos, perdemos la posibilidad de ganar esa hermosa Skin sabrosa, gente Así que bueno, vamos a ver que pasa, papá Vamos a ver que pasa, estoy nervioso, amigos Estoy nervioso, no lo voy a negar Que estoy nervioso porque StumbleGuys Siempre se me complica, mis muchachos Uy, ¿este mapa cuál es, gente? El mapa de Craft Landing What the fuck? Este mapa es nuevo, amigos No lo sé, bueno, vamos a jugarlo, a ver que tal nos va, gente Primera partidita A por vos, chaval Saltamos por acá, bien Fimba, no, por acá Esa la altitud Bien, amigos, ojo Ojo, ojo, ojo Miren cómo sube el mapa, gente Este mapa no lo conozco, amigos ¿Ustedes lo han jugado alguna vez a este mapa? Este mapa es nuevo para mí Siempre juego Block Dash Nunca juego Fuera de Street, nunca juego ¡No, me caí! Tranqui, tranqui, no pasa nada Hay isla, isla, isla Sí, tierra, vamos ¿Por dónde tenemos que ir? Tenemos que ir por acá Bien, God, no Tranquilo, tranquilo que no funda el pánico Ahí vienen de nuevo La verdad que están sacando muy buenos mapas EstumbreBuy, gente Este mapa está God, amigos El de cangrejo El tema es que no sé para dónde caer Ah, hay que ir para ahí Ahí está la meta No te caigas, Nokia No te caigas, Nokia No te caigas ¡No! Sí, sobrevivimos Bien, perfecto Vamos a llegar Vamos a ser uno de los primeros en llegar Gente, el cangrejo sabroso Ahí se está hundiendo, amigos Ahí se hunde Pero se llegó ¡Sí! ¡Vamos! Primera partida Fácil, fácil Easy peasy, gente Vamos a ver si todos clasifican Gente, este mapa ¿Cómo se llama? No sé, pero es un mapa Muy picado, gente Este, está muy bueno, amigos Está sabroso el mapa, gente Ahí está Manuela EstumbreBuy El gran primo Leiva David Otro EstumbreBuy Otro... Uh, ese quedó eliminado, gente El bomb El blom Quedó eliminado, amigos Dale, prende, mecha Ese blom ¿Para qué no pongamos situación? Uh, quedó eliminado, amigos F Tenemos al gran Globo También quedó eliminado ¿Cuánta gente eliminada, amigos? ¡Qué pedazos de mancos que son! ¡Hija, lo re pute del pie! Ah, muchachos No podés ser tan malos Vos, hay que pasar Son malos Hay gente mala en este juego, amigos Sin ofender Sin ofender Pero acá te das cuenta Que StumbleBoys Hay gente muy mala Jugando a este juego, amigos Hay gente muy Pero muy Malarda, amigos Malarda Sí, señores Sí, señores Ahí tenemos el boom Que quedó eliminado A StumbleBoys Al gran Golbox Que quedó eliminado también Pará, ¿cuánta gente va a quedar eliminada? No, amigos ¿Qué está pasando? Acá, muchachos Clasifiquen, dale Acá tenemos la... Estos ni siquiera están jugando No, increíble Ya está Tiempo Time Time Time, señor Tiempo, señor ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir así, señor? Tiempo, ya está Ah, no Me muero, gente Me muero ¿Cuánto tiempo le dan a estos mancos? No, lo re pute del pie Dale, papá Dale que no tengo todo el día Amigos Dale que no tengo todo el día Me dan ansiedad, gente Me pica la espalda Un segundito Me sigue en coma Bueno Señores Ya está, señores Ya está Ahí está, gracias Gracias, amigos Gracias ¿Cuánto duró una partida sin terminar? No lo sé Pero dura bastante Ahí está Quedamos solo 10 ahora, gente Así que van a clasificar Muy poco Van a clasificar A lo mejor es 8, ¿no? Así que Dos personas más que quedan eliminados Y clasifican Los mejores 8 Sabi Vamos Este mapa, ¿cuál es? Stumble Trouble Stumble Troubler A ver qué lado nos va en este Stumble Troubler A ver, amigos Solo 8 clasifican ¿What? ¿Por qué solo 8? Ah, claro, está bien No, ¿qué he eliminado? Ah, no Pensé que quedé eliminado Me quería cortar Las venas con unas galletitas Y quedé eliminado ahí Tranqui, tranqui No, para acá, bien Este tiene otro tipo de algoritmo Este ¡No! No, qué mala suerte Lo había conseguido Por el lado de la derecha Creo que es mejor pasar, amigos Creo que pasar por el lado de la derecha Es mejor No, tampoco ¡Ay! ¡Qué manco que soy! Por Dios Tranquilos, tranquilos Tranquilos De no fondo al pánico Hay que ganar Dale Bien Dale Estamos bien ¡No! ¡Qué! ¡Ay! Me estresa esto, amigos Me estresa Tranquilos Ya que se hizo uno A la verga, bolón Ahí van Saltamos ¡No! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 ¡No! 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 Bueno, vamos por acá Tranqui Vamos por acá Bien Seguimos ¡Ah! ¡Qué más complicado Este gente ¡Está re difícil! Este mapa está re difícil Por Dios Tranquilos, tranquilos Bien Seguimos Esperamos Bien ¡No! ¡Ay! ¡Qué ansiedad, amigos! ¡Qué ansiedad! ¡Qué ansiedad! ¡Qué ansiedad! Este mapa está complicadísimo, bro ¡No! Este mapa está re difícil Por Dios Tranquilo, tranquilo No ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Sí! 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 ¡No! ¡Otro más! ¡Pará! ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué más pasa este, guachín? ¿Qué más pasa este? ¡Por Dios! ¡No! ¡Dale! ¡Volamos! ¡No! ¡No! Gente, voy a perder ¡Ay! Estoy a punto de quedar eliminado, amigos Ya están todos acá Ya están todos acá ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Explicamos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me da un infarto, amigo! ¡Qué más complicadísimo, bro! ¡Qué más difícil, gente! La verdad que este mapa está re complicado de ganar, gente ¿Qué quiere que le diga? La está complicando más, Stumbleboogies Antes no era tan así, brother ¡Antes no eran así! ¡No sé qué pasó! ¡Antes no eran así! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Gamai! ¡Tenés que ganar! ¡No! ¡Lo mufe! Acabo de mufar a Gamai, creo, ¿no, amigos? Acabo de buscar a Gamai ¡Falta uno más! ¡Dale! ¡Uno más que les explique! ¡Por Dios! ¡Dale Gamai! ¡Dale! ¡No! ¡Mufado! ¡Mufado! Gente, cuando mufa Cuando mufás a alguien Pasa de esto, guachín Cuando mufás a alguien Pasa de esto ¡Dale Gamai! ¡Dale Gamai! ¡Sin miedo al éxito! ¡Gamai! ¡Dale! ¡Dale, chaval! Bueno, tenemos ahí Al gran Colzlobath ¡Dale Colzlobath! Gamal se rindió, gente Gamal se rindió Y Stumblebots Bueno, gente ¡Ya está! ¡Tiempo! ¡Tiempo, señor! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ah, no! ¡Me estáis cachando, amigo! ¡Me estáis cachando! ¡Dale, papá! ¡Dale, tiempo! ¿Cuánto más va a demorar, señor director? ¡Ya está! ¡No pueden clasificar! ¡Son malos! ¡Son mancos! ¡Ah, ahora le dice Ahora que clasificó, viste! Pero, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le vas a dar, guachín? A estos petardos La May se rindió Que se fue la verga La May se rindió Vamos, Closofa No, Closofa no puede A ver el Stumblebots ¿El Stumblebots gana? Sí, llega el Stumblebots, gente ¡Llega el Stumblebots! GG, gente Ahora sí, amigos Los mejores ochos Han quedado clasificados Vamos a jugar La gran final La gran finalísima, amigos Hay Qué tensión que hay, amigos En el ambiente Porque esta partida Se complica, amigos No, ¿esta cuál es? Spice Drone ¿Cuál es esta, amigos? Tenemos que sobrevivir Pero en el espacio What the fuck What the fuck, amigos? ¿Qué hace esto? Ah, te impulsa No, qué pelotudo No sabía que te impulsaba No Tranqui, tranqui, tranqui Bien No, le re Le re No, no ¡Vamos, gané! Gané, gente Justito, amigos Gané Sí, vamos Ganó la partida, amigos Me tienen que dar la skin Me tienen que dar la skin Ahora sí Me tienen que dar la skin Dale, dale, dale Me tienen que dar la skin Me tienen que dar la skin La skin, la skin, la skin La skin, la skin ¿Y la skin es del Nokia? ¿La skin es del Nokia? ¿La skin es del Nokia? ¿Sí? ¿La skin es mía? Dame la skin Dame la skin ¿La tengo la skin? A ver, déjame ver ¿Tengo la skin de Víctor Ruiz? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tengo la skin de Víctor Ruiz, papá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete si te gustó! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja!